Muy buena mi gente, ¿cómo andan? Espero que todo esté súper, 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 súper bien. Acá Pacha y esto es Ganancias Cripto. Y luego de mucho tiempo que no le subía un video, bueno, yo no lo subía a Ganancias Cripto, sí, porque Ganancias Cripto ahora es un equipo. Ahora somos cuatro creadores de contenido en Ganancias Cripto, sí, cuatro. José Varga, Papa Chulo, la voz de D.Y. y yo también que voy a estar subiendo videos. No con la periodicidad que lo venía haciendo, porque hay otras cosas. Además, hemos colaborado con algún que otro proyecto, saben el caso de Monster Adventure, igual nos hemos ido por algunas cuestiones internas, que ya lo contaremos por ahí en algún live, pero también estamos tratando de ver si podemos crear algo nosotros también como comunidad y el tiempo a veces es un poco tirano y no da para hacer de todo. Entonces, ¿qué hicimos? Más creadores de contenido en Ganancias Cripto y acá estamos. Somos un equipo realmente, así que para los que no conocen, gracias por estar. Para los que no nos conocen, bienvenidos a todos y los esperamos en nuestro grupo de Telegram de Ganancias Cripto, que te lo muestro acá para que lo puedas ver. Vení, metete, charlá, sea amigos. Está, uh, qué feo que está, sí, está muy feo. Vamos a cambiarlo acá porque esto se hace, ahí está, lo vamos a poner así, ahora sí. Acá lo tenemos, el grupo de Telegram de Ganancias Cripto para que puedas entrar, venir, charlar, hacer consultas técnicas, hablar de los proyectos que quieras. Ahora vamos a conversar y te vamos a estar esperando dentro de nuestro grupo de Telegram. Pero bueno, ahora sin más, quería hablarte de esto porque hacía rato que no les hacía un video. Vamos a ir con este video donde te voy a hablar de Pegaxi, qué es lo que creo, qué es lo que pienso, cómo estoy jugando, cómo estoy sacando ganancias de Pegaxi, cuáles son los tips que tenés que tener si estás jugando y si querés jugar a Pegaxi, porque realmente creo que he encontrado algunas cosas que son interesantes que no sé si todo el mundo las conoce, pero me gusta compartir. Así que vamos al video y te cuento todo sobre Pegaxi. Ahora sí, acá estamos. Bueno, antes que nada, como siempre, suscribite al canal, es importante, es gratis para vos y a nosotros nos ayudás mucho. Metete en el Telegram, como te lo dije, seguidnos en Twitter, en la descripción del video te dejo todas las redes de ganancias cripto, así que ahí estamos para colaborar y también colaborar con nosotros porque es muy importante ese like y esa suscripción. Te cuento sobre Pegaxi un poco. ¿Cuál es mi experiencia sobre Pegaxi? Siempre pensé que lo habíamos encontrado de alguna forma un poquito tarde, pero ¿qué pasa? Está en la red de Polygon y todo el mundo escucha un proyecto en la red de Polygon y dice, bueno, no voy, me va un poco de paja ir a otra red, pero realmente te diste cuenta que ir a Polygon era nada más que agregar la red de Metamask. Si no sabés cómo hacer todo eso, te voy a dejar acá arriba ahora, va a estar apareciendo el video donde te contamos todo de cómo entrar a Pegaxi, lo hizo papachulo, te voy a dejar acá arriba para que puedas ir, lo mires, aprendas lo básico sobre Pegaxi. Yo acá estoy como para contarte un poquito más de la experiencia personal que tengo con Pegaxi, por qué me parece que es un proyectazo, por qué me parece que hoy en día no hay un proyecto como Pegaxi, y lo lamento, ni Axie Infinity ni nadie. Hoy en día, estoy hablando de hoy, no de lo que puede pasar mañana ni de lo que pasó. Hoy en día no hay proyecto como Pegaxi porque Pegaxi tiene de alguna manera algunas cuestiones que me llaman poderosamente la atención y sobre todo también porque está en pleno auge. Entonces, en pleno auge, ¿qué es ese momento? ¿Para qué nos sirve? Es el momento para tomar ganancias. ¿Es el momento donde tenemos que reinvertir todo lo que ganamos? No, tenemos que tomar ganancias porque, ¿sabes qué? En dos meses no sé qué va a pasar, ojalá que Pegaxi siga así, pero en dos meses va a llegar un momento como todo proyecto donde va a dejar de ingresar capital nuevo. Cuando deja de ingresar capital nuevo, ¿sabes lo que empieza a pasar? Empezamos a ver cómo disminuye el valor de los tokens de recompensa y cómo los caballitos que hoy podemos conseguir o vender por 2.500 dólares, por 1.800, por 1.500, van a valer 500, 400, 600. Entonces, vamos paso a paso y te voy a ir contando qué es lo que yo creo de Pegaxi. Lo primero que te quiero contar, no hace falta que te lo esté contando en cada video que hagamos de Pegaxi porque lo habrás visto, es el valor y el comportamiento de Vigoros. Vigoros es el token de recompensa de Pegaxi. Como verás, Vigoros tiene una curva realmente hermosa. ¿Por qué? Porque se quema casi más token de lo que se genera. Entonces, ahora se están nivelando, pero si vos lo mirás, tuvo esta pequeña corrección, pero siempre tiende a subir. ¿Por qué? Porque la hicieron bien, muchachos. Estos chicos la hicieron bien. En Pegaxi podés hacer de todo. En realidad, ahora, ¿qué está pasando? Los caballos están en un valor hermoso para vender. Yo te voy a mostrar ahora en un Excel que yo tengo cuánto vale hacer la primer cría, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Pero te vas a dar cuenta que vos con dos caballos, que hoy los podés conseguir, vamos a poner hoy, vamos a poner por el más barato y vamos a poner el Britcero. Vamos a suponer que los tenés en Britcero. Vamos a mirar acá Britcero. Vos hoy te compras estos dos caballitos. Bueno, vamos a poner acá también, vamos a poner que haga por, perdón, por acción, por Fixed Price. Sí, que Fixed Price es un valor fijo que no se puede, digamos, que no está en subasta. Bien, mirá, el caballo más barato actualmente de Pegaxi con cero bril, 2.250 dólares. Bien, entonces, ¿qué sucede? Con 2.250 dólares te compras uno, el otro también son 4.500 dólares. Y vos tenés dos caballos. Pero, eso sí, tenés plata. Por supuesto, me decís, pero Pacha, yo no tengo un peso. Bueno, hay otras opciones para vos. Pero para el que tiene la plata, hoy se compra, hoy se compra dos caballos de estos con 4.500 dólares. Sí, mirá esto. Vamos a ir al Brit. Vamos a ir al Brit. Ahora sí, vamos a ir al Brit. Y acá en este Excel que yo armé, ¿qué es lo que yo veo acá? Yo acá lo que veo es el valor actual del PGX, el valor actual del Brit, cuántos PGX me cobra por Brit y cuántos BIS me cobra por Brit. Esto lo multiplico automáticamente. Acá lo hace el Excel, me lo hace por dos porque esto te lo cobran por cada caballo. Vos fíjate ahora, si vos ahora te invertís 4.500 dólares en Pegaxi, te compras dos caballos y los haces tener una cría, esa cría o ese caballo lo pagás 772 dólares. ¿Cuánto lo vendés? Mirá qué dice acá. 2.270. Vamos a comprobar. 2.250, le erramos por 20. Perfecto, no pasa nada. 2.270. Vamos a poner acá 2.000, si querés. Lo querés reventar el caballo. Fíjate, automáticamente con 4.500 dólares que vos lo pones en el juego, haces la cría por 700 dólares y a esos 700 dólares ya le sacaste al caballo entre el que lo vendiste y los 700, ya te ganaste 1.200 dólares. O sea, automáticamente por hacer eso. Ya tenés 1.200. ¿Qué significa? Que tenés 1.200 ya de la mitad de uno de los caballos que compraste. Está en buen negocio tener cría y venderla. En el otro caballo, en el otro caballo, bueno, igual acá son 2.200, ¿no? Porque acá lo hicimos por menos. Vamos con el otro. Fíjate, en el segundo caballo ya tenés 700 dólares de ganancia. En el tercero ya perdiste 83 dólares. Ya no es negocio actualmente el tercer breed, salvo que lo quieras para correr. Para mí no es negocio. No lo compres ni para correr, ni tengas la tercer cría. Solamente el negocio es tener una cría y vender el caballo con una cría. En todo caso, si querés hacer eso. Bien, recordá que para las crías tienen que ser macho y hembra. Te salen dos hembras y tenés dos crías y perdiste. La tenés que vender sin tener cría. Entonces, ya tenés el primer negocio en Pegasi, que es el alto valor de venta de los caballos y te cuento algo, se venden. Te cuento algo, se venden. Entonces, no es menor, se venden muy rápido los caballos. Hay gente todavía invirtiendo en el juego. Esto no va a durar toda la vida. Esto no es una luna de miel eterna. Así que cuidado con Pegasi. Poco a poco, haces uno y lo vendiste y ya. Bien, ahora, algo a tener en cuenta. Importante. Si vas a comprar un caballo, generalmente los más bajos. Yo he escuchado algunos videos que decían no miren los stats porque por ahora no funcionan. No. Sí mira los stats y tenés cuidado con los stats. ¿Por qué? Porque actualmente no funcionan y es un sistema aleatorio donde va compensando y generalmente los caballos se van moviendo con un win ratio de 23% o 24%. Pero, ¿qué va a pasar? En breve, van a empezar a meter un poquito más la cuestión de la habilidad. Y ahí, si tenés un caballo que tiene pocos stats, te va a costar mucho más ganar una carrera porque vas a tener que empezar a comprar mejoras que esas mejoras te van a subir un puntito la velocidad, te van a bajar un puntito el fuego o te van a subir un punto la fuerza y te van a bajar un punto el agua. Entonces, es importante que en general tenga buenos stats. Por lo que estuve viendo, un caballo con buenos stats están siempre arriba de 30. ¿Qué es 30? Suma todos los stats y que por lo menos te dé 30. ¿Sí? Que te dé 30 o más. ¿Por qué te digo esto? Porque después, acordate que cuando subas uno con la mejora vas a bajar otro y siempre vas a quedar en los mismos. Entonces, mejor tener un caballo con muchos stats. Mirá este que está barato. Este tiene 2 y 3, 5 más 2, 7 más 9, 16, 0, 21 en total. ¿Ves? Por eso está barato. El que ya se dio cuenta, perfecto. El que no se dio cuenta, amigo, perdiste. El otro día vendimos un caballo con 18 stats en total. Sí, lo vendimos a lo más barato porque teníamos miedo, pero se vendió. Fíjate este. Estos también se están dando cuenta. 3 más 5, 8 más 2, 10 más 5, 15, 16 y no tiene más stats. Por eso está más barato. Si lo vas a comprar, estos caballos son un peligro. Porque recordá que cuando empiecen el tema de las habilidades y de poder mejorar un poquito, vas a perder plata porque ese caballo va a valer muchísimo menos. Así que ojo en el tema del grid con los caballos. Algo también a tener en cuenta es las personas con las becas. ¿Qué está pasando? ¿Está muy complicado conseguir becas? Sí, está muy complicado conseguir becas. Ya saben todos cómo se podría hacer, pero es difícil igual. Cambiar la red de polígona a la más rápida. Entrar a los horarios que no estén los filipinos. Me parece perfecto. Aumentar el gas fee para que vaya más rápido. Está todo bien. Pero por ahora, nada. Las becas hay que tener paciencia, muchachos. ¿Por qué? Porque cuando empieza esto de la habilidad, los que pusieron plata en el juego no van a querer estar jugando porque no todo el mundo es hábil para jugar. Y ahí van a empezar a soltar las becas seguramente por muy buen retorno para el becado que por ahora siguen estando complicadas de agarrar. ¿Querés agarrar una beca del 10%? Vamos a ver. Seguramente no se puede. Vamos a ver. Me va a decir que está ocupada. No, está ocupada como hace siempre. Bien. Las otras, las Pay Rent Fee, estas a veces terminan siendo negocio. Más o menos mi cálculo con el valor del token actual es que un caballo, tenés que esperar más o menos que te dé 80 dólares por día. De ahí, hace tus cálculos, mi amigo. 80 dólares por día con el token a 18, 19 centavos. Más o menos es lo que están dando. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Y hace tus cálculos. Mirá. Si este te lo vende a 52 PGX, vas a mirar acá, 52 PGX, son 40 dólares, ¿no? 5 por 8, 40, 40 dólares. Perfecto. Entonces, si este te lo vende a 40 dólares, como estábamos diciendo, ahí ya sabés que con este caballo tenés posibilidades de duplicar lo que pusiste. Pero tenés posibilidades. No significa que vaya a pasar. ¿Por qué? Porque la nivelación del win ratio del caballo no se hace sí o sí en 24 horas. Se puede llegar a hacer en dos o tres días. Puede pasar que este caballo, las 24 carreras del día, las pierda. Entonces, tenés que tener cuidado, ¿ok? Ahora, si vas a alquilar un caballo de estos, te doy otro tip. ¿Cuál es el tip? Buscá un caballito que tenga el win ratio bajo. Vos vas a decir, pero vos estás loco, pacha. No. Buscá un caballito que tenga el win ratio bajo. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que ese caballo no viene ganando muchas carreras. ¿Ves? Este está en un 20%. Generalmente, ¿qué te decía? Yo, el juego te lo tira a que este es un 23, 24% de win ratio, a veces 22. Si yo voy a alquilar un caballo, prefiero alquilar este que está en 20 antes que alquilar este caballo que está, bueno, este también está en 20. Antes de alquilar un caballo que, por ejemplo, esté en 23 o 24, a veces está en 22. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay más probabilidades que me nivele ese día de ganar carreras con el caballo que está con el win ratio bajo a que me den uno alto y que siga manteniéndose ahí. ¿Ves? Este está en 23. Yo preferiría alquilar un caballito con el win ratio bajo. Así que tené en cuenta ese tip también porque es importante. ¿Cuáles son las novedades que se vienen con Pegaxi? Bueno, te cuento. Con Pegaxi se están por venir las carreras 3D. ¿Estas carreras 3D van a cambiar algo en el juego? No. No van a cambiar nada en el juego. Solamente vas a poder tener una opción de ver acá, en la carrera cuando estés corriendo, la opción de seleccionar si querés correr en la vista 3D. Vas a estar en Racing y vas a poder elegir un botón para poder correr la carrera en 3D. Se ven muy, pero muy bien. No sé si llegaste a ver este video que hay acá. Les vamos a bajar un poquito el volumen porque satura. Pero está impresionante lo que muestran acá, este avance que han puesto. Se van a correr unas carreras. O sea, las mismas carreras por el momento van a seguir siendo iguales con el mismo sorteo aleatorio. Pero ya están cambiando las cosas del juego. Eso es importante porque le están metiendo mano. Ahora, ¿cuándo se viene lo de la habilidad? Todavía no hay fecha. Por ahora solo anuncian las carreras 3D. Ahí tenés que tener un internet estable, Windows de 7 a 11, Mac o Linux. Y funciona mejor en Google Chrome y mínimo 8 GB de RAM de requerimientos para que te funcionen bien. Así que eso es importante que lo tengas en cuenta para poder jugar. Si no te sirve o tu máquina no sirve para eso, le quitas el motor de D y seguís jugando de la misma manera. Algo que miraba hoy, que lo veía acá en este Excel que te mostraba. Este Excel lo tengo preparado yo, listo para cuando cambien los valores de los BRID, que automáticamente me divan cuánto aumentó, cuánto, si siguen conveniendo la primera cría a la segunda. Por eso ves esta parte acá que está en blanco. Es automáticamente cambio los valores y ya me da el porcentaje de aumento o disminución de cada uno de los BRID. Todavía no hubo cambios, por ende no lo tengo lleno. Pero te quería mostrar que hoy estuve haciendo un cálculo. Al momento actual, de esto que te diría que encontré, a veces Pegaxi da otra oportunidad. ¿Cuál es? La oportunidad de venir a Pegaxi, de ir al BRID y de buscar, siempre hay algún loco por ahí, que dice, bueno, necesito la plata. Y por ahí vas a encontrar, sin tener caballos, mirá, sin tener caballos, yo acá no tengo porque te he contado que los tengo, me los están reventando al 1%, me están explotando. Pero vengo acá y busco un caballo con cero BRID. Busca todos. Entonces, ¿qué hago? Acá pongo todos, pongo, este filtro no funciona, te aviso, pero sí pongo filtrar de menor a mayor. Y busco alguno con cero BRID para ver si encuentro alguno. Total, no hay muchas páginas, ¿ves que hay solo cinco? Entonces empiezo a mirar, busco alguno con cero BRID, lo miro por acá, no hay nada, no hay nada, acá tampoco, y sigo buscando a ver si encuentro alguno. Cuando encuentro alguno con cero BRID, hago los cálculos. Mirá, acá hay uno, el primero, 998, este está igual que el cálculo que había hecho acá, que si mirás, valor de la hembra en Pegaxi 990, bueno, 998 es igual, 998, yo siempre hago este cálculo. ¿Por qué te digo que hago esto? Mirá, vamos a elegir esta de 990 para entender nada más que te muestro lo que yo hago. Y vení hoy a la mañana e hice lo mismo con los machos, ¿no? Buscaba acá de menor a mayor y buscaba con BRID cero. Cuando encontré hoy a la mañana, había una diferencia, yo podría haber hecho un caballo, ahora ya no salió, porque siempre hay un loco que necesita la plata. Entonces encontrás un caballo, acá encontramos uno, este es 1.099, este está más caro. Pero hoy a la mañana, por ejemplo, encontramos un caballo de 800 y me daba como resultado que yo podría haber hecho el BRID sin tener caballos por un total de 2.000 dólares y podía vender el caballo en 2.250. Ahora no estaría dando el número, porque este me cobra 1.099, si lo pongo acá del macho 1.099, nos vamos a ver el valor al que puedo vender el caballo, que lo tenemos acá, 2.270. Este es un caballo, vamos a mirar qué seleccionamos. Acá tenemos, este es un ZAN, que es el más barato, y este es un OZ, que es el más caro. En este caso no te convendría por qué no salía, pero hoy podría haber hecho un OZ por 2.000 dólares, y te estoy hablando de venderlo 2.050 barato, porque el OZ se vende más caro. Si vas al Marketplace, vas a poner en OZ, vas a poner de menor a mayor, y te vas a dar cuenta que un caballo con 0 BRID, que es el que te va a salir a vos, y en OZ, los podés comprar, vamos a poner acá por Fixed Price, lo podría haber vendido por 2.450, yo ponía 2.250 para venderlo, porque, recordá, esto no es eterno, esto va a empezar a bajar, va a subir cuando entre gente, pero cuando deje de entrar gente, muchachos, somos todos los mismos, la plata se va a repartir entre nosotros, y si a los juegos no entra dinero, es difícil que la economía se sostenga. ¿Qué puede pasar con Pegaxi? Ya te lo decía. Hay dos cuestiones que pueden pasar. La primera, si Pegaxi piensa, como ha pensado todos los juegos de la industria de blockchain hasta ahora, que el dinero es eterno, el token va a empezar a bajar. ¿Por qué? Porque lo que te digo, no va a haber inyección de dinero. Ahora, ¿qué puede pasar con Pegaxi? Que sean tipos con cabeza, y que, por ejemplo, digan, bueno, a partir de ahora, esto es un PVP lo que estamos jugando, no es un PVP, estamos jugando contra otras personas entre nosotros, y estamos repartiendo un premio. Bueno, que empiecen a cobrar un ingreso por carrera. ¿Por qué? Porque eso va a generar otro. ¿Querés ganar plata? Apostá. Poné dinero. Si salís entre los tres primero, ganás. Si salís entre los otros, perdiste plata. Y entonces ya cada uno va a poder, de alguna manera, elegir si quiero entrar o no. Dejás el PVP, como está, el premio va quizás a mantenerse de la misma manera, pero por otro lado, pon un sector de apuestas. Ese sector de apuestas puede dar la posibilidad de que siga ingresando y ir al juego. El que le gusta jugar, que juegue, que apueste. El premio mayor, pero ese dinero va a repartirse solo entre los tres primeros, y hay nueve que perdieron. Esos nueve que perdieron siguen alimentando el ecosistema de Pegaxi. Esa podría ser una buena idea para que Pegaxi siga manteniéndose en el tiempo. Ojalá, porque de verdad que está dando. Nosotros estamos sacando con cuatro caballos la misma rentabilidad que sacábamos en una escuela con 40 cuentas de Pegaxi Infinity. Te quiero contar esto para que entiendan la magnitud de Pegaxi actualmente. Ahora, lo otro tiene un sistema de quemado hermoso. Te invito a ver la herramienta Apolo, que la recorrimos. Te vuelvo a dejar el video. Es el que ya te dejé al comienzo, donde Papá Chulo te mostraba. Apolo es de la gente de Pegaxi, donde te muestra cómo se queman la cantidad de tokens. Porque, claro, ¿querés cambiar el nombre? Se quema BIS. ¿Querés hacer el breed? Se quema BIS. ¿Van a sacar cosas? ¿Querés comprarle al caballo la comida para ver si el sexo va a ser más tirando a macho que a hembra? Vas a comprar comida con BIS. ¿Querés mejorar los stats de tu caballo? Vas a pagarlo con BIS. Eso es lo que debería haber hecho en su momento Axie Infinity, que ahora, por lo que vi, sí ya están mencionando que vas a poder cambiar el nombre. Y está bien que tomen lo mejor de los proyectos que están en auge. Pegaxi es el proyecto que vino a darle aire full a Polygon, que está trayendo muchísima gente para esta red. Y ojalá que se sumen más proyectos como Pegaxi para todos, de verdad, porque estando en muchas oportunidades hoy, si no entraste, es momento de entrar. Me preguntás, mirá, el otro día un amigo le decía que no era momento de entrar y este loco sacó un préstamo, se compró un caballo, tuvo una cría, la vendió. Pero, además, ahora alquiló el BRID y con todo eso ya casi tiene recuperado la plata que perdió. Y ahora le queda el caballo para correr gratis. Entonces, no sé si es momento porque no sé qué va a pasar. No soy adivino. Sí, lo que digo que actualmente Pegaxi es, para mí, el mejor proyecto que existe en la blockchain. Y si no, nada, dejame en el comentario cuál es para vos el mejor proyecto, qué proyecto está dando más rentabilidades que Pegaxi o más posibilidades. Por supuesto que hay que tener dinero para ingresar, sí, pero también con eso del BRID de pagar por día, también podés hacerte una diferencia. Gente, hasta acá es todo. Te invito de vuelta a que te suscribas. Nos vemos en un próximo video y sí, dejame un comentario de lo que te pareció. Y los esperamos a todos en el grupo de Telegram Ganancias Cripto para hablar sobre Pegaxi o cualquier otro proyecto. Un saludo para todos.